¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? La de PINCRI y la de IRINCRI y también los peritos de criminalística, quien han confirmado que se trataría de dos hombres. No hay identificación para saber de quiénes se trataría y tampoco indicios que indiquen de quién podría tratarse, porque las personas se encontraban completamente desnudas, envueltos en sábanas. El material con que pensaban quemarlo se encuentra aquí también. Hay combustible y que esto confirma lo que habrían mencionado los testigos. Pero iban a quemar el vehículo en plena vía pública, Helen. Ha sido en la misma, el mismo dentro del terminal Fiore, sin embargo, me refiero a que está al lado de la avenida Panamericana Norte. Ok. Ahora, inicialmente se hablaba de dos o tres intervenidos, pero usted señala que en realidad son testigos que están con la policía brindando información que resume lo que ha ocurrido en la madrugada de hoy. No son personas sospechosas del acto criminal, ¿no? No lo son. Se trata de dos jóvenes que han sido intervenidos en calidad de testigos para apoyar con subversiones para avanzar con el caso. Perfecto. Muy bien, Helen. Muchas gracias. Gracias por el reporte desde el ex terminal de Fiore. Muy amable.